Bienvenidos amados hermanos y hermanas al canal en defensa de la fe les habla su hermano en cristo natanael baloyes y me alegra mucho compartir con ustedes este vídeo que contiene los comentarios de la lección número 9 día por día anhelamos sinceramente que la gracia del señor los rodee y los llene y los proteja de todo mal y de todo peligro vamos a orar para comenzar eterno padre que estás en el cielo a tu nombre sea la gloria para siempre muchas gracias por darnos tantos privilegios el honor de ser llamados tus hijos el privilegio de estudiar tu palabra guiados por el espíritu santo y la fortaleza que viene de ti para poder poner en práctica tu palabra ayúdanos o señor a deleitarnos en tu presencia haciendo tu santa voluntad en el nombre de cristo jesús amén señor lección para el día sábado para memorizar los cielos cuentan la gloria de dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos salmos 19 1 isaac newton el conocido científico creía que tanto la biblia como el universo mismo eran un criptograma establecido por el dios todopoderoso es decir creía que la biblia y el universo eran como un documento que sólo podía ser descifrado por las personas que amaban y temían a dios se dice que en varios de los manuscritos en los que isaac newton escribía sus pensamientos se encontró la frase jehová dios único y así estaban firmados por su puño y letra así como este científico muchos otros científicos y filósofos se inspiraron en las escrituras para estudiar el mundo en una ocasión newton dijo consideramos que las escrituras de dios son la más sublime filosofía encuentro más indicios de autenticidad en la biblia que en cualquier historia profana y el famoso científico albert einstein escribió los escritos de newton sobre temas bíblicos me parecen especialmente interesantes porque revelan un profundo conocimiento del carácter espiritual y el método de trabajo de este hombre newton tenía la firme convicción de que las partes de la biblia que parecen oscuras deben contener revelaciones importantes que requieren sólo la decodificación del lenguaje simbólico utilizada en ellas a fin de ser iluminadas la ciencia del siglo 19 dio paso a las teorías basadas en el naturalismo y el materialismo carlos darwin difundió la teoría de la evolución y en adelante la ciencia difiere del fundamento bíblico abriendo cada vez un trecho más amplio poniendo en duda la creación de dios registrada en la biblia resulta absurdo creer que el mundo y el ser humano son producto de un accidente de una explosión y que los seres humanos somos el producto de una evolución a partir de animales o a partir de una ameba o a partir de células y que los seres humanos somos el producto de una evolución por selección natural diciéndolo en palabras castizas o palabras sencillas que venimos del mono o de los primates debemos decirlo y lo decimos con respeto pero se necesita más fe para creer algo así que para creer lo que dice la biblia sólo que usar la fe para creer en la evolución no sólo sería absurdo sino también inconsecuente preferimos usar la fe para creer lo que dice dios por fe creemos que dios es nuestro creador que dios es el creador de la tierra del ser humano y de todo el universo en definitiva es mejor creer que venimos de las manos y del corazón del creador y no de los primates el espíritu de profecía nos dice los que leen y escuchan las sofisterías que predominan en esta época no conocen a dios tal como es contradicen la palabra del señor exaltan y adoran a la naturaleza en lugar de al creador aunque podemos discernir la obra de dios en las cosas que creó estas no son dios la creación física da testimonio de dios y de jesucristo como excelso creador de todas las cosas todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres juan capítulo 1 versos 3 y 4 el salmista testifica los cielos cuentan la gloria de dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría no hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz salmos 19 1 al lección para el día domingo 24 de mayo una tierra plana para el siglo 14 la creencia de que la tierra fuera plana era prácticamente inexistente entre los hombres educados sin embargo entre los artistas medievales la imagen de la tierra plana era común en el exterior del famoso tríptico el jardín de las delicias aparece una imagen de la tierra en forma de disco flotando dentro de una esfera transparente un cuadro expuesto en parís en 1888 grabado flammarion muestra a un hombre arrastrándose por debajo del borde del cielo como si fuese un hemisferio sólido para echar un vistazo al misterioso cielo que se encuentra más allá el pie de la imagen dice un misionero medieval cuenta que ha descubierto el punto donde se encuentran el cielo y la tierra la biblia dice en apocalipsis 7 1 después de esto vi cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplace viento alguno sobre la tierra ni sobre el mar ni sobre ningún árbol el contexto indica una idea figurativa de norte sur este y oeste también encontramos en isaías 40 22 él está sentado sobre el círculo de la tierra cuyos moradores son como langostas él extiende los cielos como una cortina los despliega como una tienda para morar en hop 26 7 él extiende el norte sobre vacío cuelga la tierra sobre nada realmente para quienes vivieron siglos atrás a donde no se había explorado el universo ni el hombre había pisado la luna resulta comprensible que hayan tenido la teoría de estar sobre una tierra plana hoy día podemos apreciar el universo a través de la tecnología y los científicos han descubierto otros planetas realmente somos un punto en medio del universo y aún así dios tiene puesta su atención sobre este planeta y también sobre cada uno de nosotros es más dios te conoce también te ama tanto como si fueras la única persona que existe en este universo o en esta tierra conoce tu nombre conoce tu dirección conoce tus tristezas tus frustraciones tus alegrías tus sueños tus ilusiones todo de ti lo conoce porque te ama eres importante para dios y él también quiere ser importante para ti dale al señor una oportunidad y no te arrepentirás jamás el espíritu de profecía nos dice el apóstol pablo al escribir movido por el espíritu santo declara de cristo que en él fueron creadas todas las cosas y para él y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten colosenses 1 16 y 17 la mano que sostiene los mundos en el espacio la mano que mantiene en su disposición ordenada y en actividad incansable todas las cosas en el universo es la mano que fue clavada en la cruz por nosotros la educación páginas 131 y 132 lección para el día lunes 25 de mayo la creación en la literatura antigua la literatura antigua comprende las obras literarias que fueron escritas aproximadamente en el siglo 5 antes de cristo y el inicio de la edad media en la antigüedad las obras literarias trataban sobre temas religiosos por ello es común que en estos textos se hable de dioses y demás creencias arqueólogos han descubierto textos del antiguo egipto y el cercano oriente uno de esos textos se llama el atrajasis que es un extenso poema que abarca desde el origen del mundo a la creación de los hombres comprendiendo también la narración del diluvio entre otros acontecimientos actualmente la copia más antigua y completa se encuentra en el museo británico de londres en el salón 56 en este manuscrito el hombre trabaja para los dioses para que ellos puedan descansar muestra un dios menor que tiene que morir y de paso muere asesinado por los otros dioses quienes lo traicionan y con su sangre mezclan barro para formar siete machos y siete hembras es decir la nueva humanidad también en ese relato hay señales de conflictos y de violencia entre los dioses ese poema que contiene la visión pagana de la creación del cosmos y de la humanidad presenta un concepto de dios en primer lugar politeísta es decir no creen que hay un solo dios sino que hay muchos dioses en segundo lugar dioses violentos crueles imperfectos demasiado parecidos a los seres humanos de hoy día o mejor dicho a los seres humanos que se inventaron esa historia por otro lado vemos la narración que la biblia hace del origen de la humanidad y del origen de la naturaleza no hay cómo compararlos la biblia presenta un concepto de dios monoteísta es decir para la biblia sólo hay un dios verdadero además presenta un dios perfecto moral absolutamente santo sin imperfecciones en su carácter un dios que crea al ser humano no para esclavizarlo ni maltratarlo sino para rodearlo con su misericordia y para hacerlo feliz en el libro del génesis y en toda la biblia encontramos a un dios que lo crea todo acondiciona la tierra en cada detalle para finalmente crear al hombre y entregar en sus manos la administración de su creación el génesis nos muestra como dios toma de forma especial la creación del hombre de ninguna otra creación se dice que dios formó con su propia mano y que además se inclinó para soplar en su nariz aliento de vida con esto se demuestra lo especial que es para dios la creación de la humanidad tu creación mi creación por estas y muchas razones cuando los críticos de la biblia dicen que el relato del génesis es una copia de relatos paganos acerca de la creación tenemos que llegar a la conclusión que de ninguna manera es así la biblia en su relato de la creación es original y no conoce rival su concepto de dios es claro y único y el lugar que dios le otorga a la humanidad en el relato del génesis no tiene nada que ver con la forma como los dioses en el relato de atrajasis tratan a la humanidad por ello podemos concluir que moisés no se copió de nadie sino que recibió inspiración del espíritu santo quien le reveló lo que realmente sucedió por otra parte todos sabemos quién es el que copia a quién es satanás el que copia lo que dios revela pero siempre lo saca de contexto y mezcla la verdad con el error para confundir a la humanidad satanás le reveló a los paganos estas historias terribles para dañar en sus mentes el concepto de dios para dañar en sus mentes el concepto del carácter puro santo y amoroso del verdadero creador el espíritu de profecía nos dice las obras de su creación en los sucesivos días recibieron el calificativo de bueno pero del hombre formado a la imagen de su creador se dijo que era bueno en gran manera génesis 1 31 ninguna otra criatura de dios ha recibido tantas muestras de su amor cuando el pecado lo echó todo a perder dios dio a su hijo amado para redimir a la raza caída su voluntad era que no pereciesen por sus pecados sino que viviesen para usar sus facultades bendiciendo al mundo y honrando a su creador los cristianos profesos que no viven para beneficio de los demás y siguen su propia y perversa voluntad en lugar de la de dios el maestro los llamará para que le rindan cuentas por el mal uso de las bendiciones que les ha dado lección para el día martes 26 de mayo el génesis versus el paganismo dijo luego dios haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones para días y años y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y fue así e hizo dios las dos grandes lumbreras la lumbrera mayor para que señore hace en la noche hizo también las estrellas génesis 1 14 al 16 estos versos nos dejan ver el propósito que dios tenía para estos dos grandes astros el señor los creó para separar el día de la noche para alumbrar y como señal para las estaciones días y años muy interesante que el autor del libro de génesis moisés no usó el nombre hebreo ni para el sol ni para la luna porque estos nombres eran usados por los paganos para rendirle culto al sol eran nombres que prácticamente cuando se mencionaban se mencionaban en el contexto del paganismo en el contexto de la idolatría por eso moisés inspirado por el espíritu santo prefirió llamar al sol lumbrera mayor y a la luna lumbrera menor la palabra paganismo es un concepto religioso genérico empleado por los cristianos desde el siglo sexto en el imperio romano para designar el conjunto de creencias que no pertenecía ni al cristianismo ni al judaísmo como ya lo dijimos en la mitología las religiones antiguas tenían al sol como el dios principal y fue venerado a lo largo de la historia en muchas civilizaciones por no decir la mayoría civilizaciones tales como la egipcia la incaica la china la griega la hindú entre muchas adoraron al sol como dios y le ofrecían ofrendas humanas sacrificios humanos la luna también tenía un importante lugar en numerosas mitologías y leyendas populares en todo el mundo escritos antiguos relatan como en la ciudad de ur patria de el patriarca abraham se rendía culto y respeto al dios de la luna o a la diosa luna como cristianos sabemos que no debemos tener dioses ajenos sólo dios merece adoración sólo dios merece honra y gloria nosotros no adoramos o por lo menos no debemos adorar lo creado sino adorar al creador así como moisés en el relato del génesis para cuidar la adoración exclusiva al creador evitó llamar al sol por el nombre hebreo que muchos al leerlo hubieran recordado la adoración al astro rey nosotros también debemos evitar de todas las maneras posibles practicar la idolatría la cual no sólo se practica de manera literal postrándonos ante un ídolo o rindiendo culto a aquello que no es dios también la podemos practicar de manera espiritual y esta es más peligrosa porque es poco perceptible puede ser que tú y yo no nos postremos ante ningún hombre o ante ninguna imagen o estatua pero si nos postramos ante el dios dinero o ante el dios televisor o ante el dios cantante famoso y pensamos más en las cosas materiales que en dios y sacrificamos los principios por alcanzar puestos altos o nombres o viajes famosos o viajes costosos y esto también es idolatría cada vez que nosotros dejamos de cumplir un mandamiento de dios para agradarnos a nosotros mismos eso mis hermanos es idolatría y no tiene nada que ver con el mensaje de la biblia el espíritu de profecía nos dice el pagano inculto aprende sus lecciones a través de la naturaleza y de sus propias necesidades e insatisfecho con las tinieblas se esfuerza por alcanzar la luz buscando a dios en la primera gran causa en el libro de génesis se registran varias maneras en las que el señor habla pero es sorprendente el contraste entre la revelación del altísimo en dicho libro y las ideas de los gentiles muchos filósofos paganos tuvieron un conocimiento de dios que era puro pero la degeneración el culto a las cosas creadas comenzó a oscurecer ese conocimiento las obras de las manos de dios en el mundo natural el sol la luna y las estrellas fueron veneradas matutina alza tus ojos página 276 lección para el día miércoles 27 de mayo la creación y el tiempo por lo general siempre evitamos leer las porciones de la biblia donde se registran las genealogías el arreglo de las genealogías en un ordenado y limpio patrón sugiere algo más que un indicador cronológico la genealogía de cristo en mateo capítulo 1 versos 1 al 17 por ejemplo está arreglada en tres sucesiones de 14 generaciones cada una y esta genealogía es conocida como selectiva y vivió adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre sed y fueron los días de adán después que engendró a sed 800 años y engendró hijos e hijas y fueron todos los días que vivió adán 930 años y murió génesis 5 3 al 5 y siendo noé de 500 años engendró a sem a cam y a jafet génesis 5 32 el sistema usado aquí contiene una línea genealógica continua que nos permite determinar de manera precisa la fecha del diluvio y la edad de la tierra los capítulos 5 y 11 del libro de génesis tratan de genealogías y enlazan a adán con el resto de la humanidad y a dios con el hombre en el terreno de los alcances del espacio y el tiempo satanás siempre ha querido a través del hombre distorsionar la verdad porque él es el padre de la mentira y muchos hombres enseñan que los días de la creación no fueron siete días literales hablan de miles de años creando así confusión y desconfianza en las enseñanzas bíblicas el apóstol pablo nos da un consejo refiriéndose al tema de las genealogías dice en primera de timoteo 1 4 ni presten atención a fábulas ni a genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de dios que es por fe así te encargo ahora el espíritu de profecía nos dice los patriarcas desde adán hasta noé con pocas excepciones vivieron casi mil años desde entonces el promedio de la vida ha estado decreciendo en el tiempo de la primera venida de cristo la raza humana había degenerado tanto que no solamente ancianos sino también personas de edad media y jóvenes eran llevados desde todas las ciudades al salvador para ser sanados de sus enfermedades muchos trabajaban bajo una increíble carga de miseria la violación de las leyes físicas con su consecuente sufrimiento y su muerte prematura ha prevalecido por tanto tiempo que estos resultados se consideran como la suerte común de la humanidad pero dios no creó a la raza en una condición tan débil este estado de cosas no es obra de la providencia sino del hombre es el producto de hábitos erróneos es la consecuencia de violar las leyes que dios ha formulado para gobernar la existencia del hombre una transgresión continua de las leyes naturales es una transgresión continua de la ley de dios consejos sobre el régimen alimenticio página 140 lección para el día jueves 28 de mayo la creación en la escritura en el nuevo testamento encontramos una gran cantidad de versículos donde se toma como respaldo la creación del génesis donde se ratifica la creación del hombre y la mujer varón y hembra fueron creados a semejanza de dios todas las cosas por dios fueron hechas el diluvio el árbol de la vida la creación el séptimo día el matrimonio todos estos temas son tocados por los escritores del nuevo testamento inspirados por el espíritu santo jesús también habló de ellos en mateo 19 4 al 5 dijo no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo y dijo por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne el apóstol pablo declaró el dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay siendo señor del cielo y de la tierra no habita en templos hechos por manos humanas hechos 17 24 por tanto no hay duda que lo escrito en génesis ocurrió de manera literal por esto podemos estar seguros sin ninguna clase de duda que el nuevo testamento ratifica que lo registrado en génesis 1 hasta el capítulo 11 es algo que ocurrió de manera literal no es un cuento no son historias simbólicas no es mitología es historia verdadera de lo que ocurrió en el mundo si así no fuera el señor jesucristo entonces sería mentiroso y hasta decirlo me cuesta porque el señor no puede mentir él es el camino él es la verdad y él es la vida todo lo que salió de los labios del señor jesucristo es verdad si el relato de génesis fuera mitológico el señor jesucristo no hubiera citado a génesis de la manera que lo citó siempre citó lo que sucedió en génesis como una historia literal autoritativa como un ejemplo como un pilar o fundamento para aquellos que creen en la palabra de dios el enemigo de dios quiere dejar al cristianismo y al cristiano sin fundamento para creer en los mandamientos sin fundamento o sin principios sobre los cuales asentar su fe por eso muchas iglesias hoy día han aceptado la creencia de que dios usó la evolución con largos períodos de tiempo y selecciones de especies donde las más fuertes prevalecían sobre las más débiles y donde existió la muerte en el proceso evolutivo para que finalmente surgiera la humanidad que hoy existe no entendemos como adventistas del séptimo día como es que hay iglesias que afirman creer en dios que afirman creer en cristo y sin embargo aceptan la evolución como proceso de la creación del hombre esto es una herejía peligrosa porque deja sin fundamento muchas verdades de la palabra del señor por ejemplo si los siete días de la creación no fueron literales sino períodos de tiempo muy largos como podríamos decir que el sábado es el séptimo día entonces no podríamos decirlo porque no tendríamos un fundamento en la creación literal de siete días si adán y eva no fueron literales como podríamos decir que lo que el señor jesucristo afirmó acerca de ellos es verdad si aceptamos la mentira de que el libro de génesis habla mitología o historias simbólicas dejamos sin fundamento el mismo plan de la salvación porque no habrían dos adanes sólo habría un adán que sería el señor jesucristo pero resultaría también que el señor jesucristo se quedaría sin fundamento porque él predicó acerca de adán y de eva como si fueran literales los apóstoles también predicaron acerca de la creación del árbol de la vida o de la primera pareja como literales entonces tendríamos que decir al aceptar el concepto de la evolución teísta que tanto el señor jesucristo como los apóstoles se equivocaron o mintieron preferimos definitivamente y rotundamente aceptar la verdad del señor jesucristo y de los apóstoles inspirados por el espíritu santo y rechazar la falsa doctrina de la evolución teísta el espíritu de profecía nos dice cuando vuestros sentidos se deleiten en la amena belleza de la tierra pensad en el mundo venidero que nunca conocerá mancha de pecado ni de muerte donde la faz de la naturaleza no llevará más la sombra de la maldición represéntese vuestra imaginación la morada de los salvos y recordad que será más gloriosa que cuanto pueda figurarse la más brillante imaginación en los variados dones de dios en la naturaleza no vemos sino el reflejo más pálido de su gloria está escrito cosas que ojo no vio ni oído o yo que jamás entraron en pensamiento humano las grandes cosas que ha preparado dios para los que le aman primera de corintios 2 9 el poeta y el naturalista tienen muchas cosas que decir acerca de la naturaleza pero es el creyente quien más goza de la belleza de la tierra porque reconoce la obra de las manos de su padre y percibe su amor en la flor el arbusto y el árbol nadie que no los mire como una expresión del amor de dios al hombre puede apreciar plenamente la significación de la colina del valle del río y del mar el camino a cristo página 86 y 87 lección para el día viernes 29 de mayo para estudiar y meditar dios creó al hombre conforme a su propia imagen no hay en esto misterio no existe fundamento alguno para la suposición de que el hombre llegó a existir mediante un lento proceso evolutivo de las formas más bajas de la vida animal o vegetal tales enseñanzas rebajan la obra sublime del creador al nivel de las mezquinas y terrenales concepciones humanas los hombres están tan resueltos a excluir a dios de la soberanía del universo que rebajan al hombre y le privan de la dignidad de su origen el que colocó los mundos estrellados en la altura y coloreó con delicada maestría las flores del campo el que llenó la tierra y los cielos con las maravillas de su potencia cuando quiso coronar su gloriosa obra colocando a alguien para regir la hermosa tierra supo crear un ser digno de las manos que le dieron vida la genealogía de nuestro linaje como ha sido revelada no hace remontar su origen a una serie de gérmenes moluscos o cuadrúpedos sino al gran creador aunque adán fue formado del polvo era el hijo de dios lucas 3 38 historia de los patriarcas y profetas página 25 gracias mi hermano y mi hermana por quedarte hasta el final de este vídeo gracias por orar por nosotros y gracias por recibir en tu corazón y en tu mente la palabra de dios y rechazar la palabra del hombre la palabra del hombre cuando está lejos de la palabra de dios y contradice el mensaje del señor es palabra del diablo hay que huir de ella hay que rechazar la de plano no permitamos que en nuestros corazones ni en nuestras mentes se abra un espacio ni siquiera pequeño para nada que venga del hombre y que contradiga al señor todo esto crea tragedias confusión debilidad y apostasía en nuestras vidas pero cuando recibimos la palabra del señor la recibimos con humildad en fe para comprenderla y obedecerla por su gracia entonces la palabra del señor crea en nosotros una nueva vida un nuevo estilo de pensamiento un nuevo estilo de vivir para gloria de dios y nos convertimos en una bendición para todas las personas que nos rodean hermano y hermana que tú seas de bendición para tus hijos para tu cónyuge para tu familia para tus amigos para tus vecinos que podamos mostrarle al mundo que nuestro dios es el creador que sus mandamientos son verdad y son eternos y que su palabra nunca es abolida o quebrantada sino que permanece para siempre oremos hermanos padre nuestro que estás en el cielo dios de abraham de isaac y de israel cuán grande es tu nombre en toda la tierra la naturaleza proclama tu grandeza tu iglesia proclama tu grandeza el universo entero proclama tu justicia nosotros queremos siempre proclamar tu amor tu luz y tu verdad gracias señor por consolarnos en medio de la prueba gracias porque cuando todos se van tú te quedas con nosotros gracias porque aunque a muchos les han quitado el trabajo y no están devengando un sueldo material están recibiendo tu luz tu bendición y en abundancia nada les va a faltar porque te tienen a ti y tú eres más que suficiente gracias señor porque a los que están enfermos tú les estás proveyendo salud les estás proveyendo tu gran misericordia y estás enviando personas para que proclamen tu evangelio a esos corazones para que si ellos sanan puedan seguir sirviéndote el resto de sus vidas o si han de bajar a la tumba sean sanados espiritualmente y cuando regreses tú ellos se levanten con los que han de glorificar tu nombre por la eternidad gracias señor por bendecir a nuestros hijos por bendecir a nuestro cónyuge por bendecir a nuestra familia tú sabes que anhelamos estar contigo en la patria celestial pero no queremos ir solos queremos ir con todos nuestros amados ayúdanos a hacer instrumentos en tus manos para predicarles tu verdad en el nombre de cristo jesús oramos amén señor maranata cristo viene ah